Muy buenas, bienvenidos de nuevo a un nuevo directo de The Medium, el directo final, señores, porque ya estamos terminando el juego, estamos ya a punto de lo que viene siendo descubrir la trama final, estamos ahondando en ella, terminamos el vídeo anterior con la aniquilación de Henry, ¿no? Vimos cómo moría, bueno, técnicamente no vimos cómo moría, pero sabemos que nuestro padre, el señor Thomas, pues acabó con él, con Henry, y nosotros ya en el presente, después de ese flashback, visión que tuvimos en el que Thomas se adentraba en la mente de Henry, todo eso, pues acabamos con el monstruo que se había quedado aquí, el monstruo de Henry, que era el sabueso. Una vez eliminado, pues nos quedamos delante de la Casa Roja, dispuestos a entrar y revelar todo lo que falta, ¿no? Toda la trama, se supone que estábamos aquí durante el incendio, nosotros, nuestra hermana también, Lily, tristeza, ¿vale? Recordad que es nuestra hermana, y bueno, a ver, a ver qué es lo que va diciendo, ¿no? Porque todavía falta... Ah, mira, un logro, bien. Todavía hay bastante por revelar, ¿no? Como ese sueño extraño que tenemos, de nuestro padre intentándonos matar, cómo llegamos al orfanato y demás, ¿no? Es todo muy extraño. Y a ver qué es lo que nos comentan. Una foto de familia. Es triste verlo así. Lo dejado detrás. Lo olvidado. Otra foto. De alguna manera se siente malo dejarlo a la mano. Interesante, esta es nuestra madre, señores. Vale, por ahí hay algo más, pero antes voy a acercarme aquí a la casa. Misterios de la vida. Te digo yo que de un puñetazo esto se abre, ¿eh? Pero bueno, vamos a ser respetuosos, no le vamos a dar un huamazo. Vamos a esperar. Madre mía, cabrón. Lo vieja que es esta foto y, por cierto, mi padre envejece bien, ¿eh? Porque se le ve igual que en la foto, macho. Vale, se supone que tenemos que ordenarlas. Vale, esto a lo mejor ha provocado que cuando vayamos al otro mundo, a la otra dimensión, al otro universo, al mundo de los muertos, yo qué sé, llámalo como quieras, pues a lo mejor ahora ahí hay energía para poder absorberla. Vale, vamos a meternos por aquí. Vale, si alguien quiere leerlo, aquí está. Vale, por aquí no hay más nada, ni con el sentido arácnido, ni... Espérate, allá abajo en el suelo hay algo, ¿no? Lo estáis viendo, ¿no? Un punto blanco allí... Pero claro, yo... Tengo el sentido arácnido, no soy un topo. No puedo tenerlo todo. De momento no sé cómo llegar. Me voy a meter... en el mundo espejo este. A ver... A ver qué podemos sacar. ¡Eh! Tronco. ¡Eh! Ajá, mirad... Sí, sí, la unión, ¿no? Los dos anillos, la unión, como un bebé, ¿no? Y... parece un lazo cuando la gente se muere, ¿sabes? Y se pone el lazo conmemorativo, en plan... Eh... Hoy es el día de... No sé qué. Y... Tuck safe. Falleció hace un año, falleció hace dos, y se ponen esas cosas. Esto parece... muy familiar. Ajá. Máscara de alegría. Ajá. A lo mejor se la tenemos que dar a tristeza. Supongo que apareció gracias al haber resuelto el puzzle en el mundo real. Estas eran las pistas, pero mira tú, yo me adelanté. Era bastante fácil el puzzle. No había ni que venir aquí. ¡Ojo! ¡Ojo! Que le abrimos la caja de muñecas. La abrimos desde aquí, ¿eh? ¡Hostia, tú qué pasada! ¡Qué guapo! ¡Oh, yeah! Una mariposa. ¿Por qué me siento que eso no es todo lo que tú eres? Vale, no me he dejado poner mariposas. Perfecto. ¡Lolazo, chaval! O sea, ¿nos vamos a poder teletransportar o algo por el estilo aquí? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, vale, vamos a ponerlo en el dormitorio. No sé de quién es, pero venga, lo ponemos ahí. Sí, claro, ahora nos metemos en el espejo y nos lleva al dormitorio, ¿no? Recuerda suscribirte al canal de YouTube y activar las notificaciones si te está gustando la serie, ¿eh? Que al fin y al cabo es gratis y YouTube te avisa de los futuros vídeos. Señores, no se ha hecho esperar. No se ha hecho esperar. Desde hoy mismo solo ha pasado un día desde que se estrenó el juego y ya está saliendo... A ver, ¿va aquí? No, aquí me da que no va. Puede quedar a lo mejor en este. Y ya están llegando los retrasaditos al canal que esto pasa en todos los juegos, ¿vale? Normalmente en los exclusivos, ¿vale? Siempre que sale alguno así famosito o exclusivo famoso siempre aparecen los subnormalitos a poner que el juego es una basura, ¿vale? Y ya me llegaron los primeros comentarios. El primer tío diciendo que el juego es una mierda, que es aburrido y que está muy mal optimizado. Muy mal optimizado. Bueno, que se vaya a jugar al Days Gone en su PlayStation 4 y que siga a él feliz en su mundo. Seguramente el tío ni habrá jugado al juego. Segurísimo. Se habrá visto algún vídeo del típico YouTuber subnormal que ya sabéis que los hay por todos lados. YouTubers que le comen el falo, pues, a Nintendo o a Xbox o a Sony o a lo que sea. Se lo comen pero en plan se lo tragan todo, todo. Son unos viciosos. Y claro, la gente, pues, que comparte sus ideas, ¿no? En plan, oye, a mí también me gusta comer en la polla a Sony o a Microsoft o a Nintendo o a quien sea. Quien sea porque sabéis que esto va así. Y bueno, me imagino que habrá visto algún vídeo de esos. Alguno diciendo el juego es una mierda y está mal optimizado. Pues el juego... Yo creo que todos los que estamos aquí no creo que veamos el juego como una mierda. Sinceramente, el juego está bien optimizado dado que son dos juegos corriendo a la vez. Esto tendremos que poner una figura, ¿no? Pero no tenemos figura. A lo mejor tenemos que cambiar de cuarto y ya después rajo eso. Y el juego no es aburrido para nada. O sea, el juego está bastante crema. La trama está... O sea, la trama mola. ¿Y cómo se desarrolla? Pero bueno. Esto es normal. Las texturas a veces no cargan. No les da tiempo. Pero bueno, es que son dos juegos corriendo a la vez. Cargados simultáneamente. O sea... Mira, esto es lo que vamos a tener que poner en el puzzle anterior. Teniendo en cuenta que este juego es de un estudio polaco chiquitito al fin y al cabo. Cabrón, este juego está a la altura de cualquier triple A. Bueno, esta es mejor que muchos triple A las cosas como son. Tú este juego lo hace Ubisoft, cabrón, y cada vez que cambias de mundo hay un tiempo de carga. No me jodan. Su. Su. Pero bueno. Muy buenas, José. Bienvenido. No he podido leer los comentarios porque os he estado comiendo la bola con estas tonterías. pero es que me fastidia montón, tío, que venga la gente a poner esos comentarios en los vídeos. Me fastidia una pasada, tío, o sea... Máscara de calma. ¿Qué ganan con venir a soltar mierda del juego, cabrón? Seguramente es que ni has jugado. Es que seguro que ni has jugado, cabrón. Si no te gusta el juego, perfecto, para gustos los colores. Pero no te metas en un vídeo a escribir, y no en un vídeo, seguro que lo hizo más, a decir que el juego es una mierda. Cabrón, valora tu tiempo. Yo no me voy a meter en vídeos de la gente a decir este juego es una mierda. Es basura. Me pongo a hacer otra cosa, ¿sabes? Crema, crema. Vale. Puede que sean unas pistas las cosas que tienen detrás. Esto es como un ala de mariposa, puede que haga referencia a tristeza, o a mí, a lo mejor, o a mí. ¿Vale? Como también me gustan las mariposas, a lo mejor mi hermana me puso también esta de mariposa. Después, este, este, no sé qué es eso. No sé, por mucho que lo mire, no comprendo qué es lo que tiene. A lo mejor es otro tipo de ala de mariposa, no lo sé. Pero no, no, no lo ubico. Ahora mismo no lo ubico y este no tiene nada. No sé si encaja en cualquier sitio. Chinga tu madre. Vale, por suerte, el juego te dice que no va ahí y hasta que no pongas la correcta, pues no se pone. Venga, vamos a regresar a este otro mundo que está cargado y se mantiene en segundo plano. Cambiamos el espejito a la sala esta de juguetes. Espérate. Es que, vale, vale, vale. Quería echarle otro vistacillo para, para tener las cosas claras. Ponemos el pescado por aquí. Vale, pues con esto me imagino que conseguiremos la última máscara. ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 Déjela burn Oh, Dios Eso es gratis Este lugar es como un jardín emocional Muy buenas A ver, Resident Resident Moto, bienvenido al directo ¿Y qué tal va el juego? Pues va muy bien El juego está bastante guay Y... Espérate, tengo la máscara La máscara, vale, tenemos que ir al otro cuarto El juego está bastante guay Te lo pasas pipa jugándolo No es muy largo, ¿vale? Porque yo creo que lo vamos a terminar ahora Pero Si te gustan juegos Tipo Silent Hill Pues Te va a gustar Esto es como un Silent Hill Pero versión moderno But But I can't leave her here She'll die Good Remember mommy It's all her fault No, no, no She's my sister Then set me free Y te voy a salvar Es que a lo mejor hay que coger algo de aquí y salía... No sé, no me quedo muy claro si había algo aquí o no Vomito, vomito ¡Ah! ¡S***! ¡Que de por culo! ¡Yo me voy de aquí! ¡Su madre, güey! ¡Goder! ¡Esta cosa! ¡Esta viene de ella! ¡Joder, hermano! O sea, ¿el monstruo de... ...Lily... ...es...Fauces? Vale, por aquí hay un eco, ¿eh? Hay que estar atento Documento sabrosón No creo que encuentre todos los documentos del juego, pero oye He encontrado bastantes Las cosas como son que me he puesto a dar vueltas para aquí y para allá Que no... ...no todos hacen eso Mira, premio Eco, este es el eco, ¿eh? Seguro que está aquí, en el zapato, debajo ¡No! Dios, me acaba de callar la boca No, no, venga, el puto zapato este que... Vale, hay que buscar cuando brille, ahí, venga Dígame sobre el fuego Lily ¿Estabas instalada, sola? No 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 estábamos sola ¿No? ¿Quién estaba ahí? La voz Eh... No lo invité Pero... ...la... 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 Oh, Lily Es que, o sea... Eh... Nosotros... Descendemos de... Supongo que un linaje tope gama, ¿vale? Y nuestro padre Thomas, ya hemos visto como... Eh... Tiene su versión fantasmal, el Thomas Fantasma Que también es un poquito cabrón sete Y a lo mejor... Fawcess, pues es la versión... O es el monstruo de Lily, o es la versión fantasma de Lily, sin dominar Que a lo mejor no lo ha dominado bien Y por eso... Se presenta de esa forma En plan... Bicho cabrón Pues nosotros... Somos una tía puta madre Y tenemos nuestra versión fantasma Que se lleva súper bien con nosotros No hay problema Ni siquiera es cabrona Como... El fantasma de Thomas Nosotros somos un Jedi Nuestro padre es medio Sith pa'l coño Y... Bueno, la chavala es que no ha sido entrenada Lily, no ha sido entrenada en las artes místicas De... De los Jedi's Y claro pues... Pues... Hace cosas Cosas que no debería Pero sin querer Un aniversario de diez añacos, chavales Un reloj... Supongo que de estos que se abren y hay fotos dentro, ¿no? Ese clásico reloj Muy buenas Julián Bienvenido al directo Vamos bien con revelaciones interesantes Vale, me da que aquí no hay más nada Así que salimos de la habitación Hay más secos Por cierto Este es otro Ah, mierda Pensaba que iba a estar en el culo Hubiera sido gracioso que hubiera estado en el culo Y... 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 Un... Pero mira el oso que marchoso, eh Madre mía, madre mía Tuvimos amnesia después del coma, señores Madre mía santísima Vale, voy a ver por aquí Nos falta el muro Esto ya lo miramos Me imagino que por aquí nos metemos No sé si yo quiero entrar por ahí Una polla, retrocede, retrocede No, 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 porque me acaba de salir objetivo cumplido Y yo no quiero objetivo cumplido Yo quiero primero encontrar todo lo de este sitio Este es el oso, ¿no? Venga Y ya después nos metemos en esa habitación secreta De Tomás Vale, hay que buscar cuando brille, tío Esta jeringuilla me da mal rollo, eh Pero a ver, aquí, aquí ¡Maldito eco de los c... No es que se buguee, es que hay que... Lo hemos aprendido a las malas No tiene que estar en pantalla Tiene que estar brillando Si no brilla no se activa Hay que buscar la posición del brillo Que el mando vibra Cuando está en determinada posición Pero... Eso es la madre que lo parió, eh Este te lo pone complicado Te voy a poner mirando a huenca, cabrón A ver si así brillas Ahí, ahí, ahí Lo visteis Ahí, ese momento del brillo Ese momento del brillo A lo mejor intenta matarla a ella O no le intenta... No sé A lo mejor se dio cuenta del potencial que tenía Y la intentó matar antes de que destruyera la galaxia No lo sé Vale, ya no quedan más ecos Ya no escucho voces Bueno, quién sabe, Marco A lo mejor... Esto es un preludio de la realidad Y Corsair, como dices tú Saca una jeringuilla... Gaming Quién sabe Peluches gaming Zapatos gaming Como el que acabamos de ver Puede que sean productos que están desarrollando Corsair, eh Y no solo que haya participado en el desarrollo, eh Como estás comentando Son tonterías nuestras, señores No es que Corsair haya participado en el desarrollo del juego Ni que vaya a sacar una jeringuilla gaming, ¿vale? Tranquilos Mierda, un código No va a ser 1, 2, 3, 4 No me jodas O sea... 1 ¿Cómo muevo? Ah, con el pad Porque con el joystick no se mueve 1, 2, 3 4 No Bueno, había que intentarlo Todos sabíamos que esto no iba a ser Vale ¿Qué código? ¿Hemos visto algún número? Algo... A ver... Algún... Sí, por aquí algún documento El del aniversario A lo mejor pone algo O... Porque no me he estado fijando yo numéricos A ver... Vamos a observar, por ejemplo Este del aniversario Que es una fecha importante A ver si tiene algo No, 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 no No pone ninguna fecha ¿Vale? Se acepta en sugerencias, señores Aquí... Ojo, ojo Que tiene el símbolo del reloj Esto, esto, ¿eh? Esto 1.976 Este va a ser el código Ya tú sabes, chico 1.976 O quitarle 10 años 1.976 A ver... Vamos aquí 1.900... Voy a poner 66 Efectivamente Era un décimo aniversario Lo compró en el 76 Pues... En el 66 se casaron Madre mía Por favor Inserten memes de... Coeficiente intelectual 250 Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oye, papacito Eso no vale, cabrón Acabamos de empezar No, cabrón ¿Qué clase de dementor es este? Yo Yo ya estoy pulsando El que corre Corra Corre Corran Huye Escape Vale, supongo que Tendremos que acabar Con Fauze Para dar descanso A mi hermana Acompañarla Al más allá Y que descanse Lily será el último monstruo Al que derrote Seguramente Esto no termina Aquí Todo termina en mí Hombre, a ver Tampoco descartemos Que Fauze En realidad No tenga nada Que ver con Lily Sino que La usó Como trampolín Para Para Meterse en el mundo Humano Para influenciarla Simplemente Es un demonio Cabrón Y ella Era una niña Inocente Sin entrenar Que estaba Envidiosa De 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 mi ¿No? La La hermana Pequeña Y claro Pues Se dejó llevar Uy Chicos Me da que necesito Power A ver Al Por aquí puedo ir ¿No? A la izquierda Para que veas Las cosas Que Que tenía Nuestro padre Por aquí ¿No? Vale El cuchillazo Todavía no he aprendido Ese hechizo Gus Que pena Verdad Si no Nos hubiéramos Liberado Pues si Si Julián Antes Si que Estábamos Corriendo No No como Los trotes Estos suaves Que hace La jodida Vale Hay que ir A la izquierda Porque ahí Delante No hay Nada Hermano ¿Dónde cojones Nos estamos metiendo? Esto Sinceramente Parece Narnia ¿Sabes? Abrimos una puerta En el sótano Cabrón Y resulta que Que Pero mira cabrón Esto es un país entero Esto es Andorra Cabrón Estamos en Andorra Por eso está hecho Una mierda Con razón Como casi No pagan impuestos Pues Pues no les da Para Para tener Las cosas Bien decentes Y mira como Lo tienen Pero mira A lo mejor Encontramos aquí Al rubio Y a esta gente A ver Atentos Por favor A ver Si vemos Algún Criaturitas Del señor O algo Algo de eso Yo vi Que por aquí Esto Está El botón Blanco Pero a ver Como que la salida Está por ahí Pero que está Sumergido ¿Eso qué es? ¿Eso es agua? Vale Y esto Tendré que romper algo de ahí Es que eso parece rompible No sale ningún botón blanco Por lo menos De momento Voy a seguir mirando También puede ser También puede ser Marco Vale Esto es water Vale Por aquí tenemos Más electricidad De la que desearía Solucionado De momento Bombea el agua Para despejar el camino Ay mi madre Vale A ver A ver Tenemos aquí La bombona Número 1 La 4 ¿Qué coño es? El 2 Es una cámara Central Esto es una cámara Central Vale 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 Y el 3 Es Sala de control Ok Que supongo que es Donde estamos ahora Muy bien Vale Vale Esto es interactuable Esto también Esto Esto ¿Qué es esto? Una puerta Cabro Hay una puerta Pero es que aquí no hay nada A ver Ah Vale Vale Ah Que se abre desde aquí Vale Supongo que es un pasadizo Para regresar Mira 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 Estamos en el principio Oh yeah Venga Vamos a interactuar primero con esto Madre mía Cuanto botón Yo no me he sacado el curso de De esto Esto es mucha alquimia A ver Pone que Primero El indicador de nivel del agua Mide el nivel del agua En la cámara correspondiente Y lo segundo Cambia la dirección del flujo del agua Inicia el bombeo de agua Lo pones muy fácil Pero hermano A mi no me jodas Muy buenas Alen Bienvenido al directo A ver Bueno Mientras no explote Vamos bien Esto está seco De puta madre Vale De puta madre Ningún botón me ayuda Vale Bueno A lo mejor hay que darle aquí O no Solo es un documento Me cago en la leche Uy 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 Que rápido Que rápido A ver Vale Yo creo que así Os da tiempo De darle pausa dos veces al vídeo Y leerlo tranquilamente Yo con Con Esto Mi energía astral No puedo No Vale Es que Lo que vamos a tener que hacer Yo me imagino Que es Activar la electricidad aquí Y dar toda la vuelta ¿No? Ahora Con el pasadizo Que hemos creado Podemos volver A la sala esta Pero ya con la electricidad Activada Vale No A esto hay que meterle Eso de momento Nada Pero Bueno La energía está activada Esto debería funcionar Ahora bien ¿No? O tampoco Sigue Pero ¿Dónde mido yo esta Mierda Si no puedo moverla A ver Se aceptan ideas Porque es que Ningún botón funciona Y eso es un problema Porque si funciona Algún botón Pues crema Pero claro Es que aquí hay agua Tío Aquí No sé Esto Debería permitirme Meter agua En el Tanque 2 ¿No? O meter agua Aquí Al central Pero labrón No Se mueve ninguno Vale 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 Esto sigue sin funcionar Porque no hemos activado esto Vale Pero Mierda Ve Fíjate Yo pensaba Que la mierda Esta eléctrica Le iba a suministrar Energía A A A A A la máquina Esta Pero Una mierda No No le pasa Energía Necesitamos Encontrar Una fuente De Energía En el Inframundo Este Para encender La Maquinita Mierda Necesitamos Activar Esto Ojo al logro ¿Eh? Per Per Picas Has Usado Percepción Durante al menos 15 minutos Su Pues señores Vamos a estar un poco más atentos Yo que sé Alguna fuente de energía En el Inframundo A ver si Os dais cuenta Porque yo Yo no me he dado cuenta Yo como siempre voy mirando Al humano Vale Por aquí Creo que antes no fuimos A ver Agua Hostia Que yo se mueve Nah Serán cosas mías No No creo que haya ningún bicho Ni nada Mira 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 la fuente de energía Esto es lo que necesitamos Esto es lo que necesitamos Para continuar Subo Hoy Vale A ver si hay algo más Esta puerta se abrirá No creo Nada Vale Pues entonces Podemos regresar A ver Por aquí Subimos También es una opción Nos llevaría más tiempo Aldo Pero también es una opción De momento Vamos a probarla La La de Reorganizar el agua Vale Vale con esto Ahora si que debería estar activada La mesita Perfecto Muy bien A ver Vamos a No Ya yo pues Que se abra Me cago en la leche Y puedo mandar agua Para allá A ver Crema Tío Vale 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 Pero necesitamos Abrir esta mierda Si no Si no pues No podemos hacer nada Joder Pues Tendremos Que echar un vistazo Tío A ver A ver Joder Yo te he ilusionado Pensando que ya íbamos a poder Solucionar esto Pero Ñ Por aquí Podemos bajar Porque Moví agua Vale A lo mejor Podemos Liberar Determina Hostia Por aquí no puedo ir A ver Porque Ah vale Porque Tenemos La barandilla Delante en el mundo humano Muy bien Vale Entonces yo creo que vamos a tener que ir liberando Aquí ya hay agua No puedo seguir Vamos a tener que Quitar Todo el agua De un sitio Meternos en ese sitio Y ya después Pues activar La palanca Que necesitemos Para liberar El cierre Este que Que tiene activado Venga Pues entonces Pasamos agua Para este lado Me imagino Que nos dejará Vaciar este ¿No? Perfecto Venga Nos vamos al tanque 2 Que ya sabemos Por donde está Oh oh Y la veo en el mundo O sea Veo al bicho En En el mundo Monstruo Hostia Que mal rollo Es que como ya teníamos Estábamos bajando En el 2 Señor moto Pues dije Pues bajamos El del 2 Ay Dios mío Que Faust está por aquí Hay que tener cuidado A ver Por favor Que alguien Este atento Al mundo Monstruo Porque yo siempre Miro el del humano Tío Eh Aquí hay algo Yo pero que mala suerte Tengo Loco Venga Le cinco esto ¿No? Que guña Había que probar Uy 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 Esos parpadeos A ver Busquemos 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 Atentos Aquí hay algo Menos mal que esto Viene conmigo hermano Si no Ya hubiéramos perdido Hace la vida de Dios Vale Y por aquí No hay más nada ¿No? ¿Qué es esto? Vale Ahí está la salida Vale Recordemos eso Detalle importante Venga Válvula Vale Ahora toca Subir Y Y darle caña Venga Vamos a subir Y a ver si no pasa nada Ningún contratiempo extraño Muy, muy, muy Chicos Tiene tantas Tienes 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 Que lo escucho cerca Francis Nurse Ersan Dios mio Por favor Que no esté a la derecha Por favor Que no esté a la derecha Uy 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 Que me Uf Uf Vale Venga Que bicho Más cansino El cabrón ¿Eh? ¿Verdad? Este ya está lleno Vale, crema Ya podemos ir Al 1 Deseame suerte Pues no me parece mala idea Eso de un chupito Cada vez que rompamos una cadena Está bien Bien pensado Julián Me parece bien Vale Por aquí vamos a poder bajar Y ojo Y ojo Porque hemos visto Fuentes de energía Tanto en Aquí en el tanque 1 Y en el 2 Que a lo mejor Nos viene a dar por culo El Fawc es este Y le vamos a tener que hacer Un jame 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 Un exorcismo Como dice Aldo Para defendernos O para matarlo O para Mira El escudazo Ya, ¿no? Ya los cojones, cabrón Bueno Es lo que hay Mala suerte Y esto es una pequeña putada Porque No tenemos la fuerza necesaria Para pasar por ahí O sea, como antes usamos el escudo Se nos agotó un poco